Ahí estamos, ey, ya estamos en vivo. Hola mis chulitas, por fin, hoy nos tardamos un poquito más en conectar, ya no sé ni qué hora es, pero bueno, pues todo es cosa del en vivo. Hoy nos acompaña Jetsi, es una de nuestras quinceañeras chulísimas, que nos va a ayudar a enseñarles dos vestidos súper diferentes en color, muy diferentes también en el corte del talle, y es lo que quiero que se fijen hoy, uno es de nuestra línea regular y otro es de nuestra línea de lujo, de la marca Ragazza, pero aquí van a ver las diferencias, eso, exactamente en los colores. Y quiero que se fijen muy bien también, porque Jetsi tiene unos ojos hermosísimos, ahorita los van a ver en Bauta Salón, que es donde nos están maquillando a nuestras quinceañeras, nos le maquillaron los ojos, le pusieron un violeta para todas las niñas que tienen ojo verde, ojo clarito como el de ella, chéquense, le eligieron un color violeta para la parte de abajo del ojo, que hace que se le resalte más, ahorita que se los enfoque creo que es lo que primero van a ver, entonces bueno, ese es como un tip que necesitan ver, y también quiero que se fijen en los colores de los vestidos que le vamos a poner, los largos detalles en su piel y con el contraste de sus ojos. Bueno, ya se están conectando, ahí las voy saludando, Anly BG, María Isabel Martínez, hola hermosa, Marichuy Santillán, hola saludos desde tus tepehuacajaca, ay sí, por favor, no dejen de irme escribiendo de dónde nos siguen, esto es Chulísima Novia, estamos en el puerto de Veracruz, quiero saber de dónde nos están siguiendo, algunas veces van a ver que no las leo para nada, porque yo estoy concentrada en lo que estoy haciendo, pero les prometo que después de los en vivo yo me siento y voy leyendo comentario por comentario, aunque sea les doy un like, trato de contestarles porque agradezco muchísimo, muchísimo que nos estén siguiendo, entonces no se me desanimen si no las estoy leyendo aquí, las voy a leer después. Bueno, pues ahora sí, ya no la voy a hacer más pesada y aquí les voy a dejar a Jetsy. Miren nada más, ella es nuestra quinceañera de hoy, quiero que alcancen a ver, lo primero que le voy a enfocar son esos hojazos que tienen, ya vieron, oigan, tengo abierto el flash, a ver, lo voy a quitar, eso, creo que así va a estar mejor. Miren nada más, qué ojos tan grandes, tan bonitos y cómo se los destacaron aún más en su color, en bautas, ¿me puedes cerrar los ojos, hija? Le pusieron un maquillaje bastante alegre, igual yo creo que trae aquí como seis tonos en el párpado, lástima que tienen tanto trabajo en bautas, ya me puedes abrir los ojos, corazón, que no puede ya venir Sebas a explicarnos su trabajo de maquillaje, pero porque la verdad es que sí ayuda mucho cuando nos van diciendo qué es lo que le hicieron a la quinceañera o a la novia, pero bueno, pues yo aquí más o menos trato de demostrarles el trabajo de ellos. Miren nada más el vestido, les voy a explicar una cosa, puedes bajar el ramo corazón para que veamos el talle del vestido, esto es lo que quiero que se fijen, este es un vestido de talle medio y quiero que se fijen bien en la diferencia que vamos a tener entre este vestido y este otro que es el que le voy a poner ahorita, porque además del largo del talle, este que le voy a poner en un ratito es un talle largo y este es un talle medio, pero además vean el tipo de cintura que tiene, esta es una cintura recta, aquí, y este otro vestido, bueno cuando ya lo traiga puesto lo van a ver más claro, pero es un pico y eso nos da efectos muy diferentes en la silueta de las quinceañeras. Bueno, este vestido como lo pueden ver es hermoso, es azul rey con dorado, la blonda pues obviamente le queda larguito a Jetsi, porque este vestido pues no está ajustado para ella, miren nada más que hermosa mi corazón, que linda mi niña, pero bueno, pues si se fuera a llevar el vestido, todo esto, no la tiene que quedar así colgando, lo cortamos, lo subimos y lo volvemos a pegar, no pasa nada, no se pierde detalle y ella tiene que irse, ay Dios mío, ya me estaba dando perfectísima, a su fiesta. Bueno, corazones míos, les voy a enseñar la coronita que le pusimos para combinarle, estas son como maripositas, no sé, ya ni veo qué es, pero bueno, ahorita le vamos a cambiar el vestido, entonces chéquense bien, tanto el color, el color, aunque está el color principal en la parte de abajo de la falda y más cerca de su cara tiene más dorado que azul, es tan vibrante este tono de azul que le refleja hasta su rostro, entonces vean el efecto sobre su piel de este color y el talle. Bueno, les voy a explicar también otra cosa, Jetsi es una quinceañera de talla petite, entonces en la mayoría de las tiendas, bueno ya me voy a ir saliendo y les voy a explicar esto para que me la vayan cambiando, en la mayoría de las tiendas de novias y quinceañeras se manejan tallas estándares de vestidos para poderlos probar, entonces las novias de talla petite, voy a entrar a mi oficina hoy, vamos a cambiar un poquito el esquema de trabajo porque, ay tenía una lista para quinceañeras que quería saludar, ay aquí está, espérenme, que me he estado encontrando con ustedes chulitas en la calle y me han ido diciendo, salúdame, salúdame a mi niña, salúdame así, entonces aquí tengo mi lista para que no se me olvide. Ah bueno, les decía que, bueno pues puedes llegar a probarte vestidos de quince años y si eres muy delgadita y las que ya tuvieron la experiencia no me van a dejar mentir que a veces pasa que no tienen vestidos de tu talla y te tienen que poner pinzas o cosas así y es un poquito difícil para esas quinceañeras la prueba porque no alcanzan a ver cuál va a ser el efecto del vestido porque les quedan muy grandes, aquí la verdad es que el único consejo que les puedo dar es que sean positivas, sean creativas y no se me desesperen las que son muy delgaditas y que cuando llegan a la prueba todo es grande, grande, grande y no lo logran ver porque bueno, pues es como parte del proceso, vívanlo con alegría y elijan muy bien la tienda donde van a comprar porque pues se trata de que les angosten los vestidos pero que les queden perfectísimos, o sea, está bien que tú te desesperes a la hora de hacerte pruebas porque no puedes visualizar cómo te va a quedar porque todos los vestidos se te ven muy grandes y otra cosa es que te lo tengas que llevar mal ajustado, o sea, son cosas distintas pero bueno, ay me agité en esa escalera, qué horror, me estoy vagando oigan, estoy viendo que me escriben y me escriben, les recuerdo por favor, no me pierdan la paciencia les juro que las voy a leer, si no es ahorita, es en un ratito, me siento y leo absolutamente todos los comentarios las que no son nuevas aquí, ya saben que si las leo, les doy aunque sea un like, una carita feliz, lo que sea pero yo les contesto, bueno, voy a entrar a los saluditos, quiero saludar a Gabriela Lozano que me encontré a su mamá en Sears de Plaza de las Américas el otro día y le digo, te voy a saludar a tu niña, aquí está su saludo Adel Marí, su mamá le manda saludos desde la Josefina, está trabajando hoy sábado ahí y le manda un saludito a su niña, Adel Marí Sandra Pamela Pérez Acosta, me escribe su mamá que tiene 12 años pero está ilusionadísima con sus 15 y no se pierde nuestros en vivos y nos sigue muchísimo en redes, hermosísima no te desesperes, también ve disfrutando el proceso desde ahorita ve viendo videos, ve viendo fotos, porque definitivamente ese día se les va bien rápido así es que todo esto de ir pensando en esa ilusión, imaginándose ese día es lo que tienen que disfrutar más de verdad, las novias y las quinceañeras que luego me contactan me dicen Amalia, tenías mucha razón, se me fue volando el día, no me di ni cuenta pues eso es, entonces esto es lo que tienen que disfrutar bueno, Abril López, que también es una de nuestras seguidoras que siempre me pide que la salude pero se conecta como dos días después, yo ya no estoy en vivo y no la puedo saludar, pero ahora te saludo por aquí y a Sue de Beckham, también le mando muchísimos besos y muchísimos abrazos bueno, mientras nos cambian a la quinceañera estos vestidos creo que ya se los he enseñado pero bueno, pues es lo que tenemos en Maniquí Estrella Durán me dice, hola, salúdame hola Estrellita desde Misantla, Veracruz se le ve hermoso, gracias Irene Martel Mia Ruiz, hola, saludos, me encantan los vestidos gracias Mia muy hermosa, nena y se le ve muy bonito el vestido tono azul rey gracias Marichuy López estás en Boca del Río sí, corazón, este, Paul ahorita te enseño dónde estamos este vestido se los enseñé en el en vivo pasado nos ayudaron, este, a modelarlo otra hermosísima quinceañera y este todavía no nos lo ayudan a modelar pero creo que va a ser el siguiente de novia que les voy a poner bueno, les voy dando la quinceañera la quinceañera, eh la dirección este ya se los he enseñado ahorita está otra vez el maniquí porque es lo que nos combina y porque es un vestidazo claro que sí estamos en Plaza Santa Ana local 76 en Boca del Río Veracruz frente a Plaza Las Américas este, miren lo que nosotros vemos desde la calle es así esa es Plaza Las Américas y estamos como que casi en frente del Sears y del Chedrawe ahí lo ven pues aquí estamos nosotras este es otro vestido de la marca de ragazza este no viene con las alas las alas es parte como de aquí lo que nosotras ponemos de nuestra decoración de de San Valentín son las alas de Cupido este pero bueno lo importante aquí no es mi decoración de escaparate sino el vestido vean nada más los materiales este el color este color es un color que viene mucho de moda es el color este albaricoque y es la gran diferencia este como que viene a sustituir el salmón y el este pues si el salmón que estaba de moda hace algún tiempo ahí las voy a saludar yo hola mis chulis ya gané peso yo porque en invierno no hago ejercicio y me dedico a la tragada y ahora si me engordé quien está conmigo quien me entiende en esas cosas ya voy para arriba a ver si ya la cambiaron probablemente no y mientras voy subiendo la escalera oigan voy a ver si está la correnta que le quería yo poner a Jetsy era una que tenía mariposas ya no está pero bueno les voy platicando que este tenemos lo que es el reto Daisy que ahí le pido apoyo a todas mis chulitas las que no son las que no son este seguidoras que son nuevas les voy a explicar de qué se trata les estoy pidiendo que me ayuden a animar a Daisy que es este una de las chicas chulísimas que trabaja aquí conmigo ella ha estado conmigo desde hace uuuu cualquier este cantidad de años desde que yo empecé y yo quisiera que a ella también la conocieran como me conocen a mí pero el problema es que Daisy no se quiere dejar grabar nunca entonces lo que quiero es que me pongan me ayudan poniendo el hashtag yo apoyo el reto Daisy para darle ánimos a mi Daisy que un día se deje grabar que la conozcan todos ustedes este yo creo que se lo merece ella y yo creo que también va a ser bonito para ustedes conocer un poquito más del mundo de aquí de ay esta escalera me va a matar de chulísima novia ya está la quinceañera ya está con el siguiente vestido este va a ser el ramo que le vamos a poner aquí se lo voy a pasar a Daisy que ya se está agachando es que de verdad no me va a dejar mentir Jetsy y su mami que está aquí con nosotras acompañándonos Carla preciosísima Carla sus modales bien bonitos que se esconde Daisy se va y se esconde no quiere que la que la conozcan pero yo pienso que vale mucho la pena que ustedes conozcan también parte del equipo que está aquí en chulísima novias este en chulísima novias y que tras bambalinas este pues nos ayuda a trabajar espérense que estamos teniendo aquí algunos problemas técnicos si quédate así de espaldas muñequita para que podamos enfocarte la cauda del vestido les voy a enseñar miren nada más yo creo que de verdad la cámara no agarra lo que este vestido brilla de verdad de verdad otra vez le queda grande a Jessie porque Jessie es muy delgadita entonces pues todo esto que están viendo aquí no le tendría que quedar así pero si Jessie me dijera este vestido es mío este es el vestido que me encanta pues todo eso se lo ajusta ella se lo tiene que llevar pintado miren nada más que distintos los colores que distinto se te ve el vestido los ojos no sé si notan volteame a ver a mi corazón eso cómo le cambia la luz al rostro con el color del vestido mía Ruiz yo apoyo el reto de Jessie Magaleta Pia yo apoyo el reto de Jessie gracias sí chicas sigan escribiendo les agradezco muchísimo y mientras vayan este vayanme diciendo cómo le ven este vestido cómo le ven este talle a Jessie aquí de lado se puede ver que el vestido le queda algo grandecito pero bueno les decía que eso no les preocupe todo eso se ajusta aquí si quieres te agarro el ramo corazón para que ahora sí no te estorbe creo que este no era el ramo más adecuado para este vestido porque ese rosa está muy subido y este rosa es un oro rosado padrísimo como que no le combina pero bueno pues ahí nos equivocamos a veces en las pruebas así es se trata de ir viendo para eso hacemos pruebas miren este es el otro detalle además del color que quería que le checaran está la terminación del corsé este es en punta muy suavecito está muy rodondita la punta y es un talle más largo que sienten que le queda mejor yo los dos se los veo lindísimos la verdad es que la silueta de Jetsi es muy este muy noble le agarran bien cualquier este cualquier talle de vestido pero bueno si hace efectos distintos con este se ve como un poquito más alargada como más estilizada y este color ay pues cualquiera de los dos yo no sé aquí tengo a su mamá no la voy a sacar porque no quiere que la saquemos ahorita pero tú ¿tú qué dices Carla? ¿cuál te gusta más? ay yes estoy enamorada ¿de color o del estilo? ay no de todo de todo es que sí yo les digo que creo que no alcanzan a captar nunca las cámaras nos das la espalda del todo Jetsi así para que miren nada más todo esto que es que no saben cómo brilla se los voy a acercar para que vean qué bonito vestido claro es para estilos distintos de quinceañeras hay quinceañeras que me dicen este no quiero algo tan tan este voluptuoso quiero algo más sencillo y entonces queda un poco más el otro estilo de vestido y otras que me dicen yo quiero esto ¿no? totalmente princesa totalmente destacado mira nada más qué linda mi niña gracias bueno ya nos vamos a ir porque nos tenemos que ir a Instagram y hoy sí este Denise Abigail que siempre está conectada y luego no me había conectado he llegado me dice tarde pero seguro gracias Denise te digo que cuando no te veo aquí en los en vivo luego me preocupo digo estará bien las que ya son este que se conectan regularmente y luego no las veo siento feo digo les estarán pasando cositas que no sé ay les voy a enseñar todo el detalle del vestido miren nada más es que es una cosita espero que sí se alcance a ver está hermosísimo muy padre nos dice Marichuy bueno chicos ya nos vamos nos vamos a ir a Instagram estoy súper agitada entre la subida de la escalera y hablar tanto y un poquito agripada bueno pues ahí este Jetsi despídete de nuestras seguidoras en Facebook muchísimas gracias por venir hermosa quieres mandarle algún saludo a alguien corazón no así está bien no crean que es fácil modelar no crean que es tan fácil venir y exponerse y estar aquí pero les agradezco mucho a todas las chiquitas que nos escriben y quieren participar si no han salido todavía sorteadas no se desesperen su nombre no lo saco de la támbola lo voy metiendo en todos los sorteos y en algún momento estoy segura que les va a tocar bueno pues esto es Chulísima Novia yo soy Amalia Arbolí les agradezco mucho que nos sigan estamos en Instagram estamos aquí en Facebook estamos en YouTube en YouTube pueden encontrar cualquier cantidad de tutoriales para novia para quinceañera cómo elegir tu vestido si tienes sobrepeso cómo elegir tu vestido si estás embarazada cómo elegir tu vestido de acuerdo a tu tipo de silueta a tu tono de piel este qué tienes que esperar antes de visitar una tienda de novias y de quinceañeras cómo prepararte un montón de tutoriales los tenemos ahí en el canal de YouTube nos encuentran como Chulísima Novia bueno pues ahora si ya nos vamos las veo en Instagram a las que nos siguen en Instagram mando besitos Yeti bye bye y agradezco mucho a Carla la mamá de Yeti que nos la trajo para acá vinieron desde Alvarado saludos a todas sus amigas y familiares por allá que nos están siguiendo este les mandamos besos adiós mis Chulitas bye bye apoyen el reto de Easy porque miren no está por ningún lado ya se me escondió otra vez bueno bye bye